Vamos a 1 Samuel capítulo 5, 1 Samuel capítulo 5, desde versículo 1 Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Venecer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón y cuando al siguiente día los de Adón se levantaron de mañana he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar volviéndose a levantar de mañana el siguiente día he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado Dagón el tronco solamente por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Adón hasta hoy se agravó la mano de Jehová sobre los de Adón y los destruyó y los hirió con tumores en Adón y en todo su territorio viendo esto lo de Adón dijeron no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron que haremos del arca de Dios de Israel ellos respondieron pase el arca del Dios de Israel a Gad y pasaron allá el arca del Dios de Israel aconteció que cuando la habían pasado la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores ¿de qué se llenaron? de tumores entonces enviaron el arca de Dios a Acrón y cuando el arca de Dios vino a Acrón los eclonistas dieron voces diciendo han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo enviá del arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había conternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí y los que no morían diga conmigo y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo Dios bendiga su palabra estas son pocas las veces donde Israel pierde victorias contra los filisteos contra los filisteos y en esta ocasión la escritura señala que tomaron el arca el arca de Dios el arca es símbolo de la presencia de Dios en el arca el arca había maná que era la provisión de Dios estaba la vara de Aarón dentro del arca que simbolizaba los milagros y también estaban las tablas del pacto que era la palabra entonces dentro del arca estaba la provisión de Dios estaba los milagros de Dios y estaba la palabra la palabra de Dios en otras palabras donde está la presencia de Dios hay palabra hay milagro y hay provisión ¿cuántos creen eso? en la oración del Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea su nombre venga a tu reino hágase su voluntad así como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslos hoy o sea cada vez que tú y yo oramos tenemos que orar por la provisión de Dios le tengo una buena noticia hay una provisión de Dios no, no está muy convencido hay una provisión que viene de parte de Dios Dios te abre las puertas Dios te hace camino donde no hay camino Dios te da una idea Dios te da favor Dios te da gracia entonces hay Dios tiene toda ¿sabes lo que significa esto? todas estas maneras para ayudarte para bendecirte Dios tiene mil maneras para hacerlo ese no es tu problema tu problema es que tú y yo oremos Señor danos el pan de cada día danoslos hoy no es el pan de ayer no es el pan de la semana pasada Dios cada día tiene su provisión ¿cuántos lo creen hermanos? en la pandemia ¿pasamos hambre? no Dios siempre nos proveyó Dios siempre nos ayudó Dios siempre abrió las ventanas de los cielos y derramó sobre nosotros hasta que sobre abunde entonces capturan el arca los filisteos y el arca entra en territorio enemigo al parecer el arca vencida conquistada no solo entra en el territorio extranjero sino que entra en el santuario de la divinidad que es Dagón que era como la rivalidad entra no vencedora sino que además cautiva el arca en los territorios de los filisteos la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón que era el dios de los filisteos Dagón, dios de los filisteos era el dios de los granos era mitad humana y mitad pez en la escritura no hallamos que en la Biblia que se hiciese nada por rescatarla el pueblo de Israel Israel dejó que se llevasen el arca tampoco era el interés o el valor que tenían por el arca se la llevaron y nadie luchó por rescatarla y que simboliza el arca la presencia la presencia de Dios cada vez que tú y yo pecamos cada vez que tú y yo hacemos lo malo su presencia se va de nosotros y muchas veces tú y yo no hacemos nada por rescatar y poder decir devuélveme el gozo de tu salvación cuando David pecó delante de la presencia de Dios él oró a Dios diciendo ten piedad de mí oh Dios conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos nadie hizo nada la palabra no es nadie es nadie hizo nada por volver a tomar el arca dice que lo pusieron junto pensando que eran iguales el arca símbolo de la presencia de Dios y el rey Dagón el Señor no admite otros dioses primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí el arca está en una posición secundaria por cuanto la llevaron al templo de Dagón entonces la llevaron y la pusieron y el arca estaba en literalmente en una posición secundaria en el silencio de la noche sucede el primer encuentro y la primera victoria en los territorios enemigos del arca porque cuando a la mañana siguiente abrieron la puerta donde estaba el arca donde estaba literalmente Dagón dice que Dagón estaba en el suelo Dagón estaba en el suelo yo imagino que en la noche Dios así la pusieron como iguales pero no son iguales no hay Dios más grande que el Dios que tú y yo servimos no hay un Dios más grande que el Dios que tú y yo servimos y para ese Dios no hay nada imposible todas las cosas son posibles para aquellos que creen ¿cuántos lo creen? yo lo creo he aquí postrado en tierra delante del arca y tomaron a Dagón a su Dios lo tomaron del suelo y lo volvieron a poner en el mismo lugar que estaba yo escribí aquí en mi cuaderno no percibieron el significado dijo no sé tembló aquí cayó se cayó solo no no percibieron el significado y volvieron a poner a Dagón junto al arca y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a esta hora de la mañana que cuando tú y yo no solo tú yo también caemos una vez tenemos que aprender a reconocer el significado no 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 podemos verlo como algo así casualidad sino que en el día del bien goza del bien pero en el día de la adversidad considera en el día de la adversidad en el día del problema en el día del conflicto en el día donde todo se para en el día donde todo se frena Dios usa su palabra para hablarnos y decirte en el día del bien goza del bien disfruta del bien cómete un asado disfruta del bien pero en el día del mal considera y la palabra considera significa reflexiona piensa analiza por qué te están ocurriendo estas cosas en el día del bien gozamos disfrutamos pero en el día de la adversidad considera piensa analiza los de Dagón no consideraron se cayó la pusieron mal no tuvieron la capacidad de entender el significado de que su Dios estaba en el suelo segunda noche diga conmigo segunda noche abre la puerta los encargados del templo de Dagón y encuentran a Dagón nuevamente en el suelo pero ahora con la cabeza cortada y con los brazos cortados y las manos cortadas o sea cuando te cortas la cabeza significa muerte todos en los tiempos antiguos cuando cortaba la cabeza era para morir literalmente era para morir la cabeza cortada significaba la muerte sus brazos y sus manos significaba impotencia no podían hacer literalmente nada eso ocurría dentro del templo Dios mostró su supremacía su gloria su poder su grandeza Él es extraordinario Él es un Dios grande maravilloso y Él manifestó su gloria ahí en ese lugar por eso tú y yo servimos al único Dios verdadero por eso tú y yo lo alabamos lo bendecimos la Biblia dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden ¿cuántos lo creen hermanos? una vez terminado con el Dios de Dagón el arca comienza a ejecutar su sentencia entre los filisteos en las ciudades y hubieron tres ciudades importantes la número uno Adot la número dos Gad y la número tres Ecrón porque llevaban el arca a ciudades importantes la llevaron a Gad donde habían gigantes pero Dios quebrantaba la ciudad Dios las quebrantaba Gad en los filisteos era la ciudad de los gigantes pero aún en la ciudad de los gigantes Dios quebrantaba las ciudades la Biblia dice que se llenaban de tumores literalmente se llenaron de tumores tres ciudades importantes entonces cada ciudad le decía saquen el arca de acá porque nos está matando vamos al versículo 5 11 y 12 11 y 12 por favor dice así y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos hicieron una reunión todos los príncipes para analizar la situación diciendo enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo porque había conternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí entonces se reunieron todos los príncipes de la ciudad hicieron consejo y el consejo fue devuélvalo nos está matando a todos porque la presencia de Dios estaba en un lugar que no correspondía el arca debía estar en el pueblo de Israel en el tabernáculo pero Israel perdió el arca perdió la presencia y si hay algo terrible cuando Dios se va de nuestro lado cuando el Espíritu Santo se va de nosotros recuerde que el Espíritu Santo simboliza una paloma no es cuervo es una paloma y las palomas por cualquier cosa vuelan los cuervos se quedan ahí son aves de eso mismo de rapiña pero Dios ve el Espíritu Santo como una paloma y rápidamente cada vez que tú y yo no actuamos bien cada vez que tú y yo blasfemamos cada vez que tú y yo no hacemos las cosas correctas el Espíritu Santo se va de nosotros y tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle Dios perdóname me equivoqué perdóname pero no quites de mí tu Santo Espíritu porque tu Santo Espíritu me sustenta yo de repente veo a gente que desaparece de la iglesia y después vuelve a la iglesia y le digo y siempre le digo lo mismo como lo hiciste para estar lejos de la iglesia como lo hiciste para estar lejos de la presencia de Dios como lo hiciste para estar lejos de tu pastor como te las arreglaste porque yo no podría estar un día separado de él pero hay gente que lleva meses días semanas meses lejos de la presencia de Dios sin orar sin buscar su presencia sin adorar a Dios en espíritu y en verdad digo como lo hacen como lo hacen entonces hubo consejo cuando están recibiendo esta palabra vámonos al capítulo 6 versículo 1 aquí se puso bueno 6 1 estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses cuánto la aguantaron siete meses señoras y señores los filisteos aguantaron solo siete meses nosotros aguantamos años tumores de enfermedades revelados contra Dios enojados con Dios los filisteos soportaron el arca solo siete meses dijeron llévense los filisteos siete meses y a veces nosotros de repente uno conoce hermanos que llevan años lejos de Dios años lejos del Señor cuántos cuánto estuvo el arca diga conmigo siete meses vamos versículo 2 entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos a quienes llamaron a los sacerdotes y número dos a los adivinos preguntaron ¿qué haremos del arca de Jehová? hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar ¿cuál es el protocolo? ¿cuál es la manera? ¿cuál es la forma? porque vemos que el arca está enojada Dios está enojado el Dios de Israel está enojado con nosotros queremos devolverla pero queremos devolverla de acuerdo al protocolo y mire la respuesta de los sacerdotes y adivinos ellos dijeron si enviáis el arca del Dios de Israel no la enviéis vacía si no pagad la expiación entonces seréis sano y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano ¿cuál es el consejo? devuelvan devuelvan el arca pero no la devuelvan vacía paguen paguen una expiación por el agravio que le hicieron al Dios de Israel paguen una expiación Cristo Cristo fue nuestra expiación Él murió Él pagó por nosotros la cruz del calvario Él pagó el precio los sacerdotes dijeron no la envíen vacía la deliberación se desarrolló en un estilo de calculadas condiciones devuélvanla no la devuelvan vacía paguen una expiación para que sean para que sean sanos ¿cuándo están escuchando? versículo 4 ellos dijeron ¿y qué será la expiación que le pagaremos? los príncipes preguntan eran cinco príncipes ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos cinco tumores de oro y cinco ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes en las tres ciudades las plagas se repitieron tumores y ratones imagínense si uno está comiendo un ratón o un ratón chiquitito ¿a quién le gustan los ratones? ¿a nadie le gustan los ratones? alcántara si usted quiere que no tenga ratones llame alcántara dando un aviso gratis llenen la ofrenda sea ratones de oro ponga atención a esto cinco ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes versículo 5 haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruye la tierra y daréis gloria al Dios de Israel quizá aliviarás su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestras tierras versículo 6 ¿por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y faraón endurecieron sus corazones después que los habían tratado así no los dejaron ir y se fueron cuando uno lee esta palabra lo que da a entender el versículo es que los príncipes no están convencidos de que realmente esto es una plaga natural y que Dios no está metido en el asunto el Dios de Israel por eso los sacerdotes y le dicen no sean como los de Egipto que endurecieron sus corazones sino que envíen el arca entonces los cinco príncipes después de haber recibido el consejo miren lo que pasa siete hace pues ahora un carro nuevo diga conmigo carro nuevo toma luego dos vacas que críen diga conmigo vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo nunca le pusieron yugo ¿verdad? uncí la vaca al carro y hace volver sus becerros de detrás de ella a casa a esa conclusión llegaron llegaron los filisteos los príncipes porque ellos no están convencidos ellos creen que esto es algo que ocurrió pero que Dios no tiene el Dios de Israel no tiene nada que ver con esto de repente te pasan cosas a ti y me pasan cosas a mí y uno le echa la culpa a cualquier cosa cuando es Dios que metió su mano es Dios que nos quiere hablar a través de la crisis Dios nos quiere hablar a través del problema Dios nos quiere hablar a través del dolor Dios nos quiere hablar a través de la enfermedad pero nosotros somos campeones para excusarnos ¿cuántos están escuchando? hay que soltar o enviar el arca ellos sugieren enviar el arca para asegurarse de lo que sucedió había sido juicio de Jehová y no solamente un accidente arreglaron los detalles del viaje por eso buscaron un carro nuevo buscaron dos vacas que críen que nunca a esas vacas le hayan puesto yugo y tomar los becerros las crías de esas vacas y apartarlas de las vacas la lógica es que las vacas vuelvan al establo donde estaban sus crías las vacas tenían cría y sería una violación de su instinto natural y dejar atrás a sus crías nunca se le había puesto yugo sin embargo tiraron el carro las dos vacas unidas sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda versículo siguiente tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y la joya de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vaya versículo 9 y observaréis dié conmigo observaréis si sube por el camino de su tierra Bexemeth que es la tierra de Israel él nos ha hecho este mal tan grande y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido sino que esto ocurrió por accidente porque ellos pensaban la lógica es que las vacas se echen y no avancen porque están escuchando el bramido de sus crías o que se devuelvan eso esperaban los príncipes que se devuelvan y si las vacas se devolvían a sus crías para ello era una señal literal que esto fue un accidente pero si las vacas que nunca habían sido ungidas llevaban el carro e iban camino hacia el camino a la tierra de Israel 15 kilómetros recto ellos entenderían que fue la mano de Dios que lo hizo que Dios nos ayude que Dios nos bendiga versículo 10 dice aquellos hombres lo hicieron así tomaron dos vacas que criaban las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros imagínense los becerros los encerraron en una casa le gritando mamá sigamos luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores y este versículo que a mí me encanta las vacas se encaminaron por el camino de Bexeme seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bexeme escena número uno las crías gritando mamá mamá no nos dejes imagínense las dos vacas que nunca le habían puesto un yugo que no sabían caminar juntas que nadie las dirigía nadie las dirigía porque generalmente cuando uno lo que somos del campo cuando vemos a dos vacas o dos bueyes con cuestión con las cajas donde lleva la fruta uno adelante siempre iba un guasito con un palo así que la iba guiando o sea las vacas necesitaban que las guiaran pero estas dos vacas nadie las iba nadie las iba guiando que escena más tremenda imagínense las vacas mirando hacia atrás pero que es lo que llevaban ellas ellas llevaban el arca ellas llevaban la presencia de Dios ellas llevaban la presencia del Señor ellos llevaban la ofrenda todo lo que el carro iba lleno de oro y eso lo que quiero poner en su corazón que no es solo presencia de Dios que no es solo la gloria de Dios que tu cargas sino que también Dios añade las riquezas de los pecadores de los filisteos a la mano de los justos a la mano de quien Proverbios 13 22 miren lo que dice Proverbios 13 22 Proverbios 13 22 el bueno diga conmigo el bueno eres bueno eres buena dice el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos pero la riqueza del pecador de los filisteos está guardada para el para el justo ¿sabe lo que me gusta este versículo? que está guardada no se pierde está guardada para un justo para un hombre que le crea a Dios para una mujer que le crea a Dios y la condición es ser una persona justa una persona correcta y la Biblia dice porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse si Dios lo dice así es porque si yo creo que Cristo viene es porque lo dice la Biblia si yo creo que la oración de fe sana al enfermo es porque lo dice la Biblia y la Biblia dice que hay ángeles que acampan a tu alrededor y que nos defienden y lo creo porque lo dice la Biblia no lo dice el Mercurio no lo dice la página económica del Mercurio lo dice la Biblia lo dice la Palabra de Dios y la Palabra de Dios dice que la riqueza de los pecadores está guardada para los justos para gente correcta para gente que hace bien las cosas para gente que hace bien las cosas perdone que insista para gente que hace bien las cosas entonces para un justo no es difícil yo siempre siempre he dicho a nosotros nos cuesta tanto porque porque nos cuesta tanto a nosotros porque a ti porque tú y yo estamos entre tongo y los vilos ¿sabes lo que es tongo y los vilos? ni aquí ni allá sigamos con esto hagan un carro pongan el arca y llénenlo de oro o sea presencia de Dios trae ¿qué cosa? oro y plata yo sé que yo sé que para muchos esto es chocante tal vez aquí hay gente que está sin trabajo pero la presencia de Dios los filisteos llenaron el carro con oro pero ¿cuál es el precio de eso? ¿cuál es el precio de cargar la presencia de Dios? porque de repente escúcheme bien de repente me da la impresión que la presencia de Dios es tan así tan simple ahí está ahí está ahí está quiero que vea las características de estas vacas número uno volvamos primeras seis doce las vacas dice que van camino recto no, no no se tuercen no se van a la izquierda tampoco se van a la derecha primera característica de estas vacas que van llenas de oro y que tiene cargar la presencia de Dios que carga la gloria de Dios primero van recto tal vez está la tentación de volver a las crías tal vez está la tentación de volver hacia atrás pero pero ellas han sido ungidas para cargar la gloria de Dios entonces seguían camino recto segundo van andando no están paradas analizando la situación viendo sus crías como gritan como patalean mirándose las dos vacas seguimos o no seguimos o nos echamos o nos tiramos al suelo o nos damos la vuelta dice que iban andando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda y cuando iban andando que es lo que iba pasando con ellos iban bramando que iban bramando imagínense en el silencio del bosque por el camino no sé como brama la vaga es el león eso pero van recto no se apartan no se separan no hacen lo que quieren ya no depende de ellas fueron escogidas para cargar la gloria de Dios no son toros no son caballos corceles no son caballos de tiro no son animales de tiro son vacas que de manera humana lógica no sirven por eso Pablo dice Dios escogió a los necios para avergonzar a los sabios Dios escogió a los débiles para escoger a los fuertes para avergonzar a los fuertes Dios escogió a lo que no era para hacer lo que era algo extraordinario y tú y yo éramos esas vacas que no no habíamos sido llamados llena de vicio llena de crías llena de maldad llena de pecado pero Dios te escogió para cargar su gloria Dios te escogió para llevar su presencia por los caminos por las ciudades por los pueblos por las aldeas llevar la gloria de Dios llevar la gloria de Dios pero no es solo gloria hay oro hay oro por eso de repente a mí me cuesta y puedo estar equivocado de repente me cuesta cargar llevar la gloria de Dios solo no estas van bramando voy a volver acá vi al Nico Nico me queda poco quieres cargar la gloria del Señor tienes que caminar yo tengo que caminar no no hay otra posibilidad y y me van a poner un yugo que yo no quería porque yo quería hacer lo que yo quería pero Jesús lo dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga o sea para lo que Dios te llamó no es una carga yo no sé porque lo ves como una carga no es una carga Él te llamó te te sujetó te ungió te te unió para caminar y llevar la gloria la gloria del Señor y tenemos que ir bramando si usted me pregunta a mí chaparro en tus 40 años hay bramado 39 años de bramado cargando la gloria de Dios porque yo no era hijo de pastor yo no era hijo de una pastora yo no sabía lo que era la iglesia evangélica yo no sabía lo que eran las divisiones de la iglesia evangélica yo no sabía lo que eran las murmuraciones las iglesias evangélicas yo no sabía lo que era el chim el cahuín dentro de las iglesias evangélicas yo no sabía que habían hombres como Pedro que negaban al maestro yo no sabía que había un juda que había vendido al maestro por 30 monedas de plata yo no sabía lo que significaba pagar el precio como muerto pero vivo como pobre pero enriqueciendo a mucho y he ido conociendo a un Dios que ni lo alto ni lo bajo me ha separado del amor de Cristo porque era para separarse era para alejarme era para irme era para no saber nada de nada pero el me escogió el me escogió y lo único que lo único que tengo que hacer es caminar recto e ir bramando ir bramando si usted me pregunta a mí el bramar es dejar lo que a ti te gusta es dejar lo que tú quieres es dejar lo que tu instinto natural te pide que tú hagas pero tú por amor al Señor porque Dios te escogió porque Dios te llamó porque Él te ungió y te puso y te llamó para esto no hay dobleces no, no, no no hay dobleces es sí o sí no es sí no, no, sí sí, no, no, sí si quieres que tu carro vaya lleno de oro tienes que caminar recto tienes que hacer las cosas bien y eso te te va a costar porque porque tú quieres hacer todo lo contrario yo he bramado varias veces en mi vida de ministerio yo no creo que haya un pastor en la tierra que que no haya tenido que bramar una noche y decirle porque me escogiste si tú sabías que yo tenía cría si tú sabías lo que me gustaba ¿para qué me llamaste? si tú me conocías me conociste desde el vientre de mi madre y tú sabes lo que a mí me gusta y tú sabes lo que yo quiero ¿para qué me llamaste? pero la gloria es más grande que las crías es el arca presencia de Dios yo no quisiera que en nuestra iglesia la presencia de Dios sea algo tan simple algo así como ahí está ahí está puede estar no podemos poner el límite pero hay principio que tú y yo no podemos olvidar que hay que andar recto que hay que bramar no parece voy no parece vaca pero yo sé lo que te estoy hablando no sé si habrá algún pastor que su ministerio ha sido solo gozo y alegría hay que bramar y tendremos que estar noches ahí bramando pidiendo que Dios tenga misericordia hace poco ungimos a pastores diáconos y esto no es una cosa fácil cuando uno pesa lo bueno y lo malo del ministerio son malas cosas buenas pero también hay cosas que uno tiene que vivir y pasar están en la letra chica que yo nunca leí porque si a lo mejor hubiera leído la letra chica la mujer le ha dicho Señor yo no sirvo para esto yo no sirvo para ser pastor bramar gritar dice que bramar es dar gritos de auxilio ayúdame es dar gritos de auxilio imagínense en el silencio y los príncipes mirando en que momento se devuelven en que momento se devuelven estamos llegando a Bexeme están llegando están llegando a Bexeme están llegando están llegando pero se van a devolver entre ellos conversaban no se van a devolver no no las crías van a devolver por sus crías van a devolver por sus vicios van a devolver van a devolver por sus vicios y dice que los de Bexeme cuando vieron el arca de lejos se regocijaron imagínense tú bramando para que otros se regocijen tú bramando para que otros se regocijen quiero terminar diciendo estas palabras bramar ruido grande producido por una fuerte agitación por una fuerte agitación de desesperación desesperados por sus crías fueron separados ¿quieres cargar la gloria de Dios? ¿quieres que que vaya la bendición de Dios también ahí? ¿estás dispuesto a separarte de lo que a ti te gusta? esa es la reflexión que tenemos que hacer esta mañana estoy dispuesto a separarme de lo que a mí me gusta por amor al que me llamó estoy dispuesto a dejarlo todo a dejarlo todo por amor al Señor póngase de pie por favor yo quisiera esta mañana aprovechar este momento para gente nuestra iglesia está viviendo un tiempo glorioso hermoso pero no no queremos moverle Dios por un tiempo queremos que se sostengan el tiempo y para eso tenemos que darle estructura tenemos que darle principios tenemos que darle cosas serias yo quisiera hacer un llamado esta mañana para gente que dice pastor Dios me está llamando para algo pero me ha costado tanto se me ha sido tan difícil me ha costado caminar recto me ha costado ser una persona correcta me ha costado andar de repente me paro de repente voy de repente no voy a la iglesia de repente oro de repente si oro de repente ando alegre otro día ando triste me ha costado tanto yo quisiera hacer un llamado para gente que esta mañana dicen pastor yo quiero cargar la gloria del Señor y pedirle a Dios que Dios te unja desde la cabeza hasta la planta de tus pies una de las cosas más tremenda de que estas dos vacas que iban andando es que nadie las guiaba supuestamente y cuando tú y yo no vemos a Dios da la impresión que que también nadie nos guía pero Dios nos nos está guiando siempre da la impresión que nadie te guía por eso hay mucha gente que es agnóstica dicen yo no veo a Dios pero Jesús dijo bienaventurado dichoso feliz alegre los que no vieron pero creyeron que pierdo en creer a ver que pierdo si creo no pierdo nada todo lo contrario puedo ganar mucho porque estoy creyendo sin ver y esa es una fe que vence al mundo porque el mundo no lo entiende los filisteos no lo entienden ellos no lo entienden entonces voy a orar para que Dios te dé la fuerza para que Dios te dé la fortaleza para caminar recto y que tu carro Dios lo provea lo supla como dice la Biblia dice que lo llenaron de oro en otras palabras las riquezas del pecador están guardadas no se perdieron están guardadas para alguien que le crea que le crea a Dios quiero que repita la oración quiero que ore conmigo amén hermanos están preparados vamos ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús vamos Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú Señor tú eres más grande que todo tú eres más grande que todo cuando uno va a la sepultura cuando uno va a la sepultura de Elvis Presley de Elvis Presley ahí está ahí está cuando uno va a la sepultura cuando uno va a la sepultura de Marilyn Monroe de Marilyn Monroe ahí está ahí está todos los famosos todos los famosos uno puede ir a la sepultura uno puede ir a la sepultura llevarle una rosa llevarle una rosa la única tumba vacía la única tumba vacía la única tumba vacía la única tumba vacía en la de Cristo en la de Cristo un domingo por la mañana un domingo por la mañana unas mujeres unas mujeres Fueron al sepulcro Habían dos ángeles ahí Que le dijeron a esas mujeres ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él ha resucitado Él está sentado a la diestra Intercediendo por nosotros Y yo oro en esta mañana Para que la gloria de Dios Para que la presencia de Dios Descienda sobre mi vida Quiero cargar tu gloria Quiero cargar el arca Quiero ser un arca viviente En el nombre poderoso de Jesús Llena mi vida de tu presencia Señor sepárame De todo lo que me gusta De todo lo que me gusta Señor sepárame Señor sepárame De todos los vicios De todos los vicios Señor sepárame Señor sepárame De todo aquello De todo aquello Que a ti no te agrada Que a ti no te agrada Señor no tengo la fuerza Señor no tengo la fuerza He luchado He luchado He peleado He peleado No tengo la fuerza No tengo la fuerza Pero tú guíame Pero tú guíame Señor guíame Señor guíame Señor guíame tú Señor guíame tú Dame la gracia Dame la gracia Dame la fuerza Dame la fuerza Dame la unción que necesito Dame la unción que necesito La unción que pudre yugo La unción que pudre yugo La unción que quita cargas La unción que quita cargas Señor Señor Llena mi arca Llena mi arca De tu gracia De tu gracia En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Tú me escogiste Tú me escogiste Tú me llamaste Tú me llamaste Señor Señor Lléname de tu bendición Lléname de tu bendición Yo necesito esta mañana Yo necesito esta mañana Una señal clara Una señal clara De lo que tengo que separarme De lo que tengo que separarme Me está dañando Me está dañando No me está haciendo bien No me está haciendo bien Me está dañando Me está dañando No, no es correcto No es correcto Esto no es sano Esto no es sano Necesito separarme Necesito separarme De esta cría De esta cría Que yo quiero Que yo quiero Que yo amo Que yo amo Pero no me hace bien Pero no me hace bien Voy a cargar tu gloria Voy a cargar tu gloria Voy a caminar derecho Voy a caminar derecho No me voy a detener Voy a avanzar Hasta cumplir el propósito Hasta cumplir la tarea A la cual tú me has llamado En el nombre poderoso de Jesús Señor úngeme Desde la cabeza Hasta la planta de mis pies